Las destituciones y recientes nombramientos en la Corte Suprema de Justicia salvadoreña se asimilan a las de Nicaragua, afirmó durante la entrevista a República el representante de la Fundación Enrich Boll, Marco Navarrete. Que con la situación de Nicaragua no hay una igualdad, pero sí hay una similitud. Hay que remontarnos básicamente para hacer un breve brochazo histórico en Nicaragua que Ortega participa en la Revolución Sandinista en 1979 y se convierte en un líder guerrillero del FSLN, del Frente Sandinista para la Liberación Nacional. Toda esa carrera democrática en Nicaragua llega hasta 2006. Para el abogado constitucionalista Enrique Anaya, esta maniobra es propia de un régimen que busca consolidarse en el poder, tal como ocurrió en los vecinos países. En Nicaragua está prohibida la reelección presidencial, pero la sala de lo constitucional de la Corte Suprema lo autorizó, la reelección del señor Ortega. En Honduras está prohibida la reelección presidencial, pero como también había sido capturada la sala de lo constitucional, porque inicialmente habían destituido a cuatro de cinco y entonces los nuevos que he nombrado son adeptos del presidente Juan Orlando Hernández, pues entonces ellos autorizaron la reelección. Las inversiones chinas y el apoyo de los empresarios nicaragüenses le han servido al presidente Daniel Ortega para fortalecer su poder y advierten de movimientos similares en El Salvador. Vean que hay movimientos estatales para controlar un sector económico, es porque hay una componenda con élites económicas o porque habrá una competencia declarada para el uso de recursos estatales y el patrimonio de esos excedentes o ganancias que permitan esos negocios. Esa es una clave fundamental para la economía salvadoreña y para toda la región. También compararon el discurso de Daniel Ortega con el del presidente Nayib Bukele, que se escudan en el apoyo popular. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.